Es posible que alguien que conozcas tenga autismo. Uno de cada 36 niños tiene autismo. Se manifiesta en los primeros años de vida. Y la atención temprana es muy importante. Pueden tener diferencias en la interacción social. Comunicación verbal y no verbal. Pueden presentar intereses, comportamientos y movimientos repetitivos. Pueden tener necesidades de integración sensorial. Las personas con autismo piensan. Se expresan. Y se sienten de forma diferente. Es simplemente una forma diferente de procesar la información. El autismo no es una enfermedad. Es una condición humana. Las personas con autismo no viven en su mundo. Viven en el nuestro. Son personas con talentos y desafíos. Como a tú y como a yo. Ellos entienden más de lo que hablan. Se dan cuenta más de lo que creen. El autismo es diversidad. El autismo es talento. Son personas que inspiran. Tú puedes formar parte del cambio. Necesitamos personas con corazón. Necesitamos personas empáticas. Necesitamos personas inclusivas. A través de la concientización. Lograremos un mundo más inclusivo. Eres parte importante. Infórmate. Conoce. Involúcrate. Veamos las cosas desde otra perspectiva. Para que las cosas cambien. Este mes de abril, mes del autismo. Te necesitamos. Juntos por un mundo inclusivo. Juntos por un mundo inclusivo.